La fiesta se realiza en exactamente tres días. Empezamos el viernes, en la tarde, el sábado, que lo estamos viviendo hoy, y domingo. Se organiza en base de compañeros con devoción que tienen de allá del pueblo de Girón. Se juntan, hablan en una reunión, entonces se juntan y tratan de hacer estas fiestas de lo mejor, ya que por falta de friostes no se realiza. Nosotros aquí también ayudamos con un granito de arena para que estas fiestas se realicen también aquí en Caistau, como también se realiza allá en nuestro querido Girón, por estas mismas épocas. Bueno, en vista que no tenemos friostes, y ahora se hace como en directiva, digamos, la cuestión que antes había friostes es que había gente devota, y también hay un inconveniente que a veces mucha gente que desea pasar estas fiestas no tiene casas o no logra conseguir los permisos, ya que estamos en un país que en todo se pide permiso, entonces por cualquier cosa no se puede realizar, porque hay mucha gente que realmente no tenemos los papeles suficientes para realizarlos, entonces basado en eso hay una que no se puede realmente conseguir un frioste, también la parte económica también que vale mucho, y realmente es muy costoso hacerse cargo como frioste, entonces en ese caso es que no se ha podido conseguir en estos últimos años un frioste, pero esperemos que muy pronto volvamos con eso de tener un frioste para nuestras festividades, pero aún así nosotros aquí los jironeses estamos siempre luchando para que esto no se pierda, en unión de toda la gente, no solo gente del pueblo de Girón, sino gente devota de otros lugares, de la SUAE, de Loja, de muchas partes del Ecuador, porque aquí en este pequeño pueblito de Jaistagua vemos gente que vivimos de todas partes del Ecuador, y no se diga también de gente de otros países que también apoyan para que esto se dé a cabo, se hacen unas reuniones antes de realizar la fiesta, quizás un par de meses atrás, entonces ahí cada quien, la gente hablando en la reunión se pone de acuerdo que uno pone quizás un trofeo, o diferentes cosas digamos lo que se necesita dentro de lo que es la fiesta, en eso de la comida también muchos donan quizás un chancho o dos chanchos ornados, y así sucesivamente hay la voluntad de la gente, llegan con muchas cosas, tal como se realiza ya en nuestro Girón también, unos dos días, un día antes de la fiesta llegamos a donde se va a realizar la fiesta, llegamos con algo que pueda ayudar para la fiesta, ya sabemos lo que se necesita, quizás papas, arroz, pollo, alguien colabora también con dinero, la gente mismo llegamos y donamos con todo el corazón, porque es para el señor de Girón, ya que él nos da lo doble, lo que nosotros gastamos quizás en algo pequeño, tenemos salud, tenemos trabajo, estamos bien, las familias están bien, entonces, ¿qué más podemos decir? Dar a nuestro papá Dios, que nos da todo. ¡Sí, señor de Girón!